Aquí estamos en la cancha 1 de horas viendo el partido que recién comienza Entre Juanjo Fariñas que es acá Y Juan Corellano Se le fue ancha otra vez, por poco Larga bocha, que es Juanjo esta vez Buena guiseta Y el game para Juanjo Partido que arrancó atrasado por las lluvias de esta tarde Qué pedazo de punto Salió para la cámara Ahí salió con un aplauso y todo Ancha Hay hinchada en el balcón Parece que se puso nervioso Juan Con la mirada del hinchada Incógnita hinchada Que hay desde un balcón vecino Salió el saque De manual, impresionante Muy buen punto de Juanjo Informo de la cancha 1 de horas para el circuito Felipe Lugares